Amigos de Cuerpos Perfectos, me gustaría hacer un llamamiento desde este vídeo a todos vosotros los que nos seguís, a los que nos veis, a los que interactuáis con nosotros, de que por favor os suscribáis al canal. Necesitamos más suscriptores para poder seguir haciendo este trabajo y para mejorar en cuanto a calidad de vídeos, en cuanto a calidad de colaboradores y que realmente estemos todos animados para seguir con el proyecto. No es una forma de enriquecernos, sino es una forma sencillamente de poder tener más colaboradores, más sponsors, para que hagamos un programa de más calidad, con más vídeos y mejor hecho. Por lo tanto, a pie de pantalla tenéis la forma de suscribiros, os habéis de suscribir aquí, haceros un perfil en YouTube y os suscribís, eso es muy importante. Hemos de intentar alcanzar, estamos cerca ya, pero hemos de intentar alcanzar los 200.000 yendo a los 300.000 suscriptores. Hemos de hacerlo, por favor, porque es la única forma de que realmente tengáis estos vídeos gratuitos y podamos seguir emitiendo estos vídeos con información de primera mano sobre productos, sobre suplementación, sobre entrenamientos, sobre eventos. Aquí a la derecha, ya lo hemos dicho muchas veces, tenéis el correo de personal para preparaciones personalizadas, con un costo, evidentemente un costo no demasiado caro, pero tiene un costo económico, no es gratuito. Lo gratuito es el programa y el contenido del programa, pero lo que sea personal, para preparaciones personales de bikini fitness, woman physique, para men physique, para culturismo masculino, para classic bodybuilding, para culturismo clásico, todo esto, o para mejorar vuestra imagen, para perder peso, en fin, para mejorar en rendimiento de otros deportes. Aquí tenéis el canal, que no será para contestar preguntas, sino que será para preparaciones personalizadas. Ahí os informaremos, en este caso mi correo, para informaros de cómo haremos o os haré la preparación online con garantías, evidentemente, de éxito, porque estamos haciéndolo ya, desde hace mucho tiempo, con mucha gente, y realmente estamos sacando incluso competidores, de forma online, que ganan campeonatos o que dan finalistas internacionales, tan importantes como el ARNOR. Aquí a la izquierda, tenéis el número de WhatsApp, el número de WhatsApp. A este número de WhatsApp, hay que enviar las preguntas que queráis hacernos, siempre intentad no superar los 40 segundos, eh, 40-45 segundos con muy largo la pregunta, intentad hacer una pregunta no demasiado larga, porque es engorroso para que luego lo ve, y podamos contestar con cierta prestanza, con cierta ligereza, y el vídeo tiene que ser en formato horizontal, en móvil, formato horizontal, unos 40-45 segundos como máximo, si pueden ser más cortos mejor, para que podamos contestar a vuestras preguntas, que si pueden ser, por favor, no de carácter personal, peso tanto, mido tanto, qué tendría que hacer para... No, preguntas generales, preguntas interesantes que puedan ayudar a otros interlocutores o a otros youtubers que nos ven y que participan en el programa, ¿vale? Por lo tanto, espero vuestros mensajes, espero que os suscribáis, y que realmente en poco tiempo alcancemos una cifra meritoria, porque pienso que el programa, con el contenido que tiene, debería tener más suscriptores que algunos canales que he visto, que son de temas de uñas de porcelana, que si son de peluquerilla, que son de maquillaje, creo que tendríamos que tener más suscriptores, porque pienso que tenemos muchos seguidores que no están suscritos y que envían mensajes y que incluso, incluso nos ven, pero no se suscriben. Gracias, seguimos con el programa. ¡Gracias!